¡Fan, coche! ¡Apasarán las luñas de fiestas en el cielo! ¡Falteros! ¡Fan, coche! ¡El viejito! ¡Mix! ¡Metropea! ¡Laco! ¡El bajo! ¡Mix! ¡Metropea! ¡Mix! ¡Sobazo! ¡Mix! ¡Metropea! ¡Laco! ¡Méjense! ¡Laco! ¡Aquilunia! ¡Fan, coche! ¡Lenta, coche! ¡Metropea! ¡Nuncia, cuña, cuña! ¡Apá! ¡Fan, coche! ¡Esto es! ¡Metropea! ¡Laco! ¡Laco! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.